Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Arancibia, soy bartender y te voy a presentar un cóctel que me gusta mucho, se llama El Pistón y te voy a enseñar cuáles son mis mejores tres pistones. Vamos a verlo. Uno es Wacar, me encanta. Es el pistón que más he bebido creo en la vida. Me encanta, es un pisco exquisito. Premium, se siente mucho la uva, expresa mucho aroma dentro de su composición. Bueno, el segundo es Pisco Ava, es una piquera artesanal del Valle del Elqui, exquisito también. Este es un pisco mono varietal, solo hecho a base de una cepa, es pero un manjar, se siente mucho el dulzor de la uva. Y tengo mi tercer pistón que me encanta mucho, que es la botella más corpulenta de Montefraigle. Este es un pisco también de altura, sobre los 1500 metros se extraen la uva, se cosechan y tiene un carácter que te hace entrar en la noche y refrescarte, porque el Pistón es un cóctel refrescante. Vamos a conocer los vasos. A mí siempre me ha gustado lo clásico, me gusta un vaso largo, una caña o un vaso que en realidad tenga una corpulencia para beber. A mí me gusta esto, pero ¿cuáles pueden ser otras alternativas? Bueno, hay mucha gente que le gustan las copas, y en razón del Gin Tonic, a la gente le encanta beber también cócteles como el Pistón en copas. Y hay algunos que son los más clásicos, que cuando beben un Pistón con un pisco premium, lo beben en un vaso tallado de cristal, así, on the rocks, como se podría decir. Bueno, estos son los tres vasos para hacer un Pistón. Vamos a hacer ahora el Pistón. Bueno, lo más importante de un Pistón es el hielo. Ya, para los bartenders, el hielo es la columna vertebral de un cóctel y el hielo siempre tiene que ser abundante hielo. Siempre hay que fijarse que el hielo llegue hasta arriba del vaso para que lo pueda enfriar completo. ¿Por qué queremos enfriar el vaso? Porque vamos a beber algo frío, ¿cierto? Es lo mismo y hace la misma lógica que cuando uno quiere calentar una taza para beber algo caliente. Cuando yo ya enfrio el vaso, puedo eliminar el agüita del vaso y tengo mi vaso frío para agregar los ingredientes. El primer ingrediente que me gusta siempre agregarle a mi Pistón es una cáscara de limón. No me gusta ser parejo con la cáscara de limón, ya que al ser una fruta, al ser natural, me gusta que lleve todo su entorno que tiene. Lo que vamos a hacer es aromatizar el frente de la copa del vaso y lo vamos a agregar. También podemos agregar una cáscara de un cítrico más fresco o más dulce. En el caso este es una mandarina que la vamos a agregar y también vamos a hacer el mismo ejercicio de la cáscara de limón, apretar y meterlo dentro. Además, no solamente podemos agregar la cáscara. También queda muy rico el Pistón si le agregas un chorrito de cítrico. Bueno, cuando ya está el cítrico, viene la segunda parte del Pistón. Agregarle un Biter. Un Biter. Un Biter para un bartender es el aliño. El aliño perfecto que con el cítrico va a generar amargura y también un toque dulzor que más el cítrico hacen el aroma perfecto. Ahora, yo tengo mi vaso frío y puedo sentir lo que voy a beber. Hay cítricos, hay especias, hay un conjunto de aromas que me atrae a beber. Ya cuando tengo el vaso, voy a preparar mi Pistón y le voy a agregar el alcohol. En este caso, le voy a agregar 60 y unos 15 más. Voy a agregarle en total 75. O sea, dos onzas y media de pisco. Bueno, aquí voy a agregarle como tú quieras. Hay gente más corpulenta que le agrega más pisco. Hay gente más flaquita que le agrega menos pisco. Eso va en el gusto de las personas, que es lo que me encanta de la coctelería. El cóctel siempre es para uno. Siempre tiene que tener ese detalle. Y también es importante preocuparse de la dosificación de alcohol que te gusta a ti. Por último, vamos a agregarle la tónica. Y la tónica se la vamos a agregar despacito a los hielos. para que nuestro aroma tampoco se vuele y se vaya del cóctel. Solamente quede impregnado ahí, para que la burbuja no se pierda y para que tengamos un refrescante Pistón. Este es mi trago preferido con pisco y los invito a que lo prueben. Salute. Salute. Gracias.